La relación de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser y en era por amarte a tu manera No olvidaste de ser yo No me olvides de ser yo La relación de ti, no le he deseado yo Reconozco nunca al nuestro que es tu corazón No acuplimos de ser rey Mi forma de más altura Ignoraba tu corona Y este cambio de propiedades acabó mi suerte Los llantos que he causado Los papás con creces Por mi dictadura Por mi cierta creces No me olvides de ser yo 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 Sí Me olvides de ser yo No me olvides de ser yo No me olvides de ser yo Caminar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Que soy una convencida que no dejo de este Que perdí mi tiempo mientras jugaba la voz Porque valgo mucho más de lo que imaginaba Si ahora estoy aquí Disfrutando la mi corazón El mío es así Porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas A mi pierna disfrutar No robar la ropa Por favor no me hiciste Tengo con mis dedos Y ya sé que nunca cumplas lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mi corazón De ti La mi corazón De aquí No merezco nada De una vez yo te pedí No merezco nada De una vez yo te pedí No merezco nada De una vez yo te pedí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!